Hola, soy Farlin Perea, Rentería, gerente étnica de la Alcaldía de Medellín. Contarles a ustedes que con la estrategia de fortalecimiento a mujeres emprendedoras de la población NAR y la población indígena, hicimos entrega de herramientas o insumos a estas mujeres para coayuvar en la reactivación de su economía, economía que se vio afectada a raíz de la pandemia que vivimos en la actualidad. Para esto, hicimos una inversión de 14 millones de pesos para las mujeres indígenas, 16 mujeres indígenas y 20 millones de pesos para las mujeres afrodescendientes, en este caso 20 mujeres. Estos recursos van a ser invertidos en la compra y comercialización de estos insumos, artesanías o insumos de la línea textil, entre otros. Desde la gerencia étnica queremos ratificar nuestro compromiso con todos nuestros grupos poblacionales, acompañándolos al acceso a oportunidades, acompañándolos además a que tengan una salud integral, una educación con enfoque étnico diferencial. Queremos apoyar todas estas iniciativas emprendedoras que permitan la construcción de una sociedad emprendedora e incluyente con sus grupos étnicos. Estamos seguros que con la entrega de estos incentivos, estas mujeres van a poder reactivar su economía y van a poder salir adelante con sus emprendimientos.